Luego de conocerse varios casos de COVID-19 dentro de las instalaciones militares en el municipio de Saravena, el alcalde de esta localidad confirmó que en la población civil no se ha presentado el primer caso positivo. Decirles que desde el municipio de Saravena damos un parte de tranquilidad en cuanto a que en la población civil no hay casos de COVID reportados. Hicimos un cerco epidemiológico donde el cantón militar que es donde están los casos positivos se aisló el batallón que presentó los primeros casos y efectivamente ante las pruebas de COVID en prueba rápida salieron positivos 23 nuevos casos y se enviaron aquí al laboratorio de la Guaesa y reconfirmaron de que estos estaban positivos, pero hay que decir que son positivos asintomáticos, parece que no tuvieran nada, son personas que están pues sanas entre comillas y están aislados y no tienen contacto con otros militares y tampoco tienen contacto con la población civil, eso para generar un parte y por eso en toda nuestra ciudadanía saravenense no hay un caso COVID positivo en la población civil. Wilfredo Gómez, alcalde del municipio de Saravena, manifestó que se decretó prohibir el ingreso y salida del cantón militar en Saravena. Nosotros emitimos un decreto y una resolución al cantón militar, al coronel, donde le dábamos la directriz de prohibir tanto el ingreso de personas que hacen comercio dentro del cantón militar y también de prohibir la salida de estos militares que están dentro del cantón militar, tanto así que ni el coronel ha vuelto a salir a la comunidad, a tener contacto con la comunidad. Todas las conferencias, todos los consejos de seguridad los hacemos por medios virtuales. Los militares que están fuera del cantón militar siempre han permanecido fuera del cantón militar y se están adoptando todos los protocolos para que este virus no vaya a contagiar al resto de nuestra ciudadanía, porque se puede colapsar nuestra red hospitalaria y es lo que más nos preocupa. El burgo maestro también dio a conocer que en el sector comercio realizan todos los protocolos de bioseguridad con el sector salud de esta localidad. El comercio, todo el comercio ha estado en contacto con los funcionarios de salud, tanto de la unidad administrativa del departamento La Guaesa, direccionada por el doctor José Facundo Castillo Cisneros y por el doctor Edgar Contreras, a quien les agradecemos los arabenenses porque han estado muy comprometidos y acompañando allá y los funcionarios de salud del hospital del Sarare y del municipio pasamos y corroboramos todo el comercio que esté cumpliendo con los protocolos. Les damos la certificación de que cumple y se les permite laboral y estamos en constante seguimiento y verificación del cumplimiento de estos protocolos. También se encuentran cerrados los ingresos de los viajeros que vienen desde los departamentos de los santanderes por el COVID-19. Nosotros tenemos bloqueado o cerrado los ingresos de los santanderes y ahí tenemos puestos de desinfección, solo se permite el ingreso de funcionarios o de vehículos institucionales, ambulancias o vehículos públicos y por los otros sectores tenemos control coordinado con el alcalde del municipio de Tama y con el alcalde del municipio de Fortul, donde se están haciendo los procesos de desinfección, pero también se está haciendo concertadamente procesos de trabajo con defensa civil, cuerpos de socorro y todo un organismo que se ha vinculado a ayudar a prevenir el COVID. Es ahí donde hay que reconocer y resaltar que en el departamento de Arauca el COVID no llegó por la población civil ni por las acciones que tomamos como ciudadanos, llegó por la fuerza militar, pero que ya nuestras acciones han podido controlarlo, estabilizarlo y le podemos dar un parte de tranquilidad a nuestra ciudadanía. En el municipio de Saravena no se ha presentado el primer caso en la población civil de COVID-19.